Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy te vengo a hablar acerca de este recurso. Y te vengo a traer 5 estrategias para que este recurso ya no forme más parte ni de tu vida ni de la vida de tu bebé. Pero antes, te quiero decir que si te gusta este video, por supuesto que le des like, que te suscribas a nuestro canal. Es muy fácil suscribirte a nuestro canal, simplemente le das click a la campanita, te suscribís, es rápido, es gratis, aún no te cuesta nada y nos ayuda muchísimo a nosotros para poder visibilizar todo este contenido tan importante. Por supuesto, seguidnos en Instagram, Facebook, TikTok. Somos Tatitos Bebés y te brindamos información súper valiosa acerca de la maternidad, paternidad, cuida al bebé y la lactancia materna. Bueno, para empezar, creo que es más que obvio el por qué una mujer puede querer suspender el uso de la pezonera, ¿sí? Ya que hay que llevarla para todos lados. Es necesario lavarlas cada vez que las utilizamos. Se viven desacomodando constantemente en el pecho. Obviamente son poco cómodas, se pierden con frecuencia y obviamente interfieren con el contacto directo con el bebé. Entonces, hoy te traigo 5 estrategias para que dejes de utilizar las pezoneras. Y quédate hasta el final, porque es importante que veas todas estas opciones y que las practiques para ver con cuál de todas ellas tu bebé se siente más cómodo o más cómoda o acepta mejor, ¿sí? Así que no te las pierdas. Una de las opciones más comunes para suspender el uso de la pezonera es empezar a alimentar a tu bebé con la pezonera y una vez que se empieza a quedar dormido, a ir retirarlas y empezarle a ofrecer el pecho sin la pezonera. Esta opción es muy utilizada y es una de las más conocidas porque actúa cuando tu bebé ya no tiene tanto hambre como antes y además ya está más relajado o más relajada, ¿sí? Y además los estamos engañando un poquitito. Viño, viño. No, no, esa parte no. Otra de las opciones muy utilizadas también es ofrecerle la leche en diferido, ¿sí? Es decir, vos te traes la leche y se la ofreces de diferentes maneras. Yo por acá te voy a estar dejando uno de los videos donde te cuento cómo ofrecerle la leche en diferido a tu bebé que puede ser o con vasito, con cucharita, puede ser de dojeringa, ¿sí? Son diferentes estrategias que se utilizan para ofrecerle la leche a tu bebé sin que esté en contacto directo con la pezonera, con una tetina o un biberón y ofrecerle la leche de esta manera y luego, sí, iniciar con la opción de darle el pecho para que succione. Otra de las opciones también que se utilizan es realizar piel con piel y esto básicamente tiene que ver con generarle el contacto a tu bebé que tenga el pecho disponible, que tenga el pecho próximo a su rostro, a su cara, que sea una opción para succionar. Entonces vos al realizar piel con piel estás en contacto, que tu bebé repte, se acerque al pecho, lo huela, puede pasar la lengua y demás y que se vaya relacionando con el pecho sin la pezonera de a poquito, amistosamente, amorosamente, que sea una opción y no una obligación. Otra opción es lubricar el pezón y la areola con leche materna. Pones gotitas de leche en el pezón en la areola y, por supuesto, haciendo piel con piel, acercando a tu bebé al pecho de una manera amorosa, de una manera tranquila. Acordate, no forzar al bebé, no obligar al bebé a que se acerque al pecho, simplemente que tenga el pecho disponible con este olor a leche materna. Es una manera también de ir generando este acercamiento a el pecho de mamá. Otra estrategia para utilizar, sobre todo con los bebitos que tienen poco tiempo de vida, es realizar la técnica o la posición de balón de fútbol. ¿Sí? Que es sostener al bebé, así, dándole buen sostén de colita. Y entonces, vos tenés el pecho, sostenés a tu bebé con buen sostén de cola, acordate de sostenerlo siempre en la espalda superior, ¿sí? Y la parte del cuellito, también podés encontrar en nuestros videos cómo sostener al bebé. Y le das un buen sostén de cola con la posición de balón de fútbol y de esta manera vos lográs tener un manejo completo del pecho, ¿sí? Para proyectarle el pezón y manejar el pecho para acompañar a tu bebé en la prendida. Si esta posición está muy buena, a veces les da mucho sostén a los bebés, por eso principalmente es para los bebitos que tienen pocos días de vida, que les gusta estar contenidos, que necesitan sentirse seguros. Entonces, es una posición que muchas veces ayuda para poder suspender también el uso de las pezoneras. Así que, probala también. Pero lo más importante que te tiene que quedar en claro, es que muchas veces las pezoneras, los bebitos las dejan solos. Muchas veces sucede que cuando el bebé empieza a succionar mejor, solito va dejando la pezonera cerca de los tres meses. A veces se da también, que sucede que ya empieza a crecer un poquitito más y la dejan. Pero lo más importante que te quede claro es que no hay que forzar al bebé, ¿sí? Recordá que sea una opción, pero no una obligación el dejar la pezonera. Además, no te olvides de proveer un ambiente tranquilo para tu bebé. Porque recordá que es un proceso, ¿sí? Donde vas a ver que de repente tu bebé acepta tomar el pecho sin la pezonera y de repente te la vuelve a pedir. No pasa nada, no hay nada mal. Es un proceso, esto es así, va cambiando. Puede suceder que quizás suelta la pezonera para siempre y no te la pide más. También puede pasar. Y lo más importante es respetar los tiempos de tu bebé, ¿sí? Entonces, no dejes de practicar todas las estrategias que vimos hoy y después contame cómo te fue. Yo por acá te voy a estar dejando los videos que te estuve contando a lo largo de este video para que completes toda la información que aprendiste hoy. Somos Tatitos Bebés y te brindamos información súper valiosa acerca de la maternidad, paternidad, cuida al bebé y la lactancia materna. No te olvides de mirar los videos que te dejo por acá, ¿eh? Nos vemos la próxima. ¡Chau!